Hola Piscis, hoy es lunes 25 de septiembre de 2017 y será un lunes de movimientos. Estás ansioso sin saber del todo bien qué determinación tomar acerca de un asunto sentimental, pero después de que termine cierto aspecto de tu regente, en horas de la noche te sentirás más confiado y dueño de tus emociones. No vayas a estropear tu presente con insignificancias, encógete de hombros y sonríele a la vida. No te conviene hacer nada definitivo ni aceptar algo poco claro. Es muy posible que recibas una invitación que pueda darte dinero en poco tiempo y que vale la pena atender. Procedamos a describir los aspectos concretos del día de hoy como el amor, la salud, el trabajo y tus números de la fortuna. En la salud, protégete el cuello apropiadamente con una bufanda, ya que con este cambio de ciclo astral puedes sentirte afectado o afectada en la garganta y faringe. Si ocurre, no fuerces la voz y evita exponerte innecesariamente a la intemperie y a las variaciones climáticas. En el trabajo, tendrás noticias de un viaje próximo de si tu empleo tiene conexiones con el extranjero, pues están dando las condiciones para una posición relacionada con viajes o turismo. Por lo tanto, tus superiores están considerando proponerte algo mejor para tu trabajo. No bajes la guardia y continúa haciéndolo todo tan bien como lo estás haciendo. Y ahora toma nota de tus números de la suerte y la fortuna, porque hoy te rigen el 7, el 14 y el 36. Juégalos hoy porque mañana te diré tres números completamente distintos. Y ahora, en el amor, el inicio del otoño hace unos días tiene lugar en tu signo opuesto. Por lo tanto, estás ahora bajo el efluvio de un planeta algo tenso y retrógrado, todo lo cual se asocia a la naturaleza creativa y a tu forma de improvisar tan digna de piscis, que no te atas a nada y vuelas y eres libre, en la que tu imaginación se pone a volar. Ponla en función de una noche íntima y verás lo hermoso que resulta todo. Si no tienes pareja pero sí hay alguien especial, aplica estos conocimientos y aplica tu creatividad y sorprende a esa persona que quieres que en un futuro sea algo más. Hasta mañana, piscis. Disfruta de tu día.